Realmente hoy la situación que estamos teniendo es bastante terrible para decir llamar porque hoy no contamos con gas. Yo por lo menos soy referente de acá de un comedor, mi comedor es el comedor Sembradores y ayer justamente ya nos quedamos sin gas con respecto de tenía que hacer la cena, hoy justamente a la tarde tengo merienda también y bueno, ayer entregamos todas las mercaderías, los vecinos ya, informarle también que no íbamos a hacer el día de hoy la merienda porque no tenemos gas. El gas, digamos, ya se le terminó por este mes. Y este mes, octubre, ya empieza, como se dice, la veda que es primavera y verano y las cargas que no dan son cinco, cinco tubos, exacto, no disminuyen ya las cargas. Entonces con estos cinco cargas ya nosotros nos llegamos para poder realizar el almuerzo y la merienda. Digamos, en este momento acá tendría que estar la gente merendando. Exacto, donde los vecinos vienen, buscan sus meriendas, todo eso, ya nosotros con los preparativos acá esperándole a los vecinos que vengan a retirar. Pero no se hizo justamente porque no tenemos carga de gas. Nosotros venimos ya con este problema hace tres meses atrás y nos dijeron que nos iban a solucionar y ahora no vemos ni una respuesta. Estamos haciendo notas de los vecinos, de todos los referentes de los comedores para que nos puedan ayudar porque están pasando la misma necesidad que nosotros. Hacemos un llamado, por favor, al gobernador que vea esta situación para que podamos seguir cocinando y si no va a haber más familias que van a ser más afectadas y no queremos eso, más que todos los niños, la gente adulta que está ahorita padeciendo. Ahora la problemática es mucho más grande porque hay más, en un lado, en un sector político hay 65 comedores y en el otro lado hay mucho más. Creo que llegan a los 70, 80 comedores de parte del gobierno. Y creo que no queda muy clara la situación ya que tenemos un gobierno nuevo que, por favor, llamamos la solidaridad del gobernador. ¿Están esperando entonces, Marina, alguna respuesta? Una respuesta, lamentablemente no tan solo los comedores, los vecinos. Hay mucha gente adulta. Nosotros acompañamos, mira, a pesar de tantos niños que hay en cada barrio, imagínate, hay más adultos también, viste, sumamos con los adultos que necesitan su alimento también. ¿Se duplicaron más o menos? Sí, creo que había alrededor de 12 comedores, 10 comedores en la margen. ¿Y ahora? Y ahora, imagínate, del lado del municipio hay 65 más o menos, a proxi te estoy, y después de gobierno más o menos unos 80, creo. Gracias.